La primera letra es el nombre de Hashem como se escribe y la última yot es el nombre de Hashem como se lee. Entonces ahí estamos como se escribe y como se lee, entonces uno empieza con yot yot yot, entonces para simplificarlo se pone la primera letra y la última letra. Gracias por ver el video.